Hola querida gran familia de Perú, Otakus de Lima, del Otaku Fest. Soy su amiga Marisa de Lille, cantante original de las versiones latinas del opening y ending de Sailor Moon, del ending de Digimon, el ending de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, el opening y el ending de Dr. Slump, Slum Donk, muchísimos más y tengo el enorme gusto de decirles que voy a estar otra vez allá en el Otaku Fest 2014, en el Coliseo Eduardo Divos, allá el 2 de noviembre. Así que espero que cantemos otra vez juntos, que nos la pasemos tan bien como la última vez, o mejor, y bailemos y compartamos momentos hermosísimos como la vez pasada los pude vivir. Los extraño, los llevo aquí en mi corazón y ya quiero volver a verlos. Los amo.